Para muchas personas, uno de los alimentos más sagrados es el queso, manchego, panela, oaxaca, gouda, camembert, gruyere y un sinfín de quesos día a día acompañan nuestros alimentos, dándoles un toque cremoso o ácido. ¿Qué es el queso? Los productos lácteos enteros quesos, eran malas para la salud. Sin embargo, una nueva investigación publicada en The American Journal of Clinical Nutrition, dio una nueva esperanza a los amantes del queso. Los quesos son un manjar en casi todo el mundo. Foto, Gourmet México. Menores de 65 años, por un periodo de dos décadas y ninguno de ellos tuvo problemas cardiovasculares. ¿Qué es el queso? Entonces ya puedo comer queso como si no hubiera mañana. Bueno, aunque este estudio es una buena noticia para quienes aman los quesos, hay algunos especialistas que lo han cuestionado como Michelle Allison una dietista registrada y defensora de las dietas flexibles en Estados Unidos, quien cuestionó al asegurar que el seguimiento de los pacientes no fue el adecuado, pues en lugar de darles una dieta balanceada que incluyera productos lácteos, dejaron que los pacientes consumieran sus dietas regulares. Creo que, como muchas personas, estoy interesada en cualquier investigación que diga que comer lácteos enteros no parece aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que el helado, el queso y la leche entera son extremadamente sabrosos, y también son alimentos culturalmente significativos que están profundamente arraigados en la vida de muchas personas. Lo importante aquí es que este nuevo estudio abre las puertas para comerte esas quesadillas que tanto amas, pero recuerda, todo en exceso es malo, tampoco te atasques. Podría interesarte. Querétaro quiere hacer feliz a tu gordo interior México en disputa por vender quesos con denominaciones de origen Vicente Rendonco, editor de política periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.